Buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando desde sus hogares. Buenos días Daniela, les saluda Ulises Huete y les doy la bienvenida a Hablemos Un Rato. Nuestra compañera Julieta Roliga no estará en los próximos programas pero pronto regresará con nosotros y ustedes. Así es amigo y amiga televidente, gracias por estar acompañando una vez más con el programa Hablemos Un Rato. Les saluda Daniela Hernández. Y para comenzar, ya está en los puestos de venta la edición de julio de la revista Alice. En este mes Alice aborda el tema de la relación suegra-nuera. ¿Es su suegra de las que están metidas y dando órdenes en su casa? ¿Su marido no ha podido desprenderse emocionalmente de su mamá? ¿Cómo hacer para que esas relaciones sean más llevaderas? Otro tema interesante es sobre el doctor Que Locura. Personaje que junto con sus colegas están haciendo una labor de ternura, solidaridad y cariño con los niños y niñas que padecen cáncer. Y si usted tiene una hija, un hijo único, conozca cómo padres y madres podemos orientarnos para hacer un mejor papel con nuestros primogénitos. Y cómo podemos hacer para educarlos mejor. También en la revista Alice del mes de julio, tenemos una entrevista con Katia Cardenal y su última producción, un enternecedor cuento infantil donde se juntan los sueños, las fantasías y deseos de una madre para dormir a su hijo con la ilusión de viajar a la luna. Todo esto y más en Alice del mes de julio. Búscala en supermercados y farmacias. Daniela, estimados televidentes, el programa del día de hoy será sobre los mitos acerca de los recién nacidos. Conoceremos cuáles son las consecuencias de actuar bajo estas creencias y también escucharemos algunas recomendaciones adecuadas sobre este tema. No se pierde el reportaje de Amalia Acuña, una señora que a sus 11 años comenzó a partear. También conoceremos el testimonio de una joven, ella nos comparte sus criterios acerca de los mitos. Y para dar inicio al programa del día de hoy, conozcamos qué son los mitos. Los mitos son creencias que las personas construyen y las sociedades construyen para dar explicación a fenómenos que no tendrían una forma de razonarse de manera objetiva, sino que tiene que ver con el mundo de las creencias, de la espiritualidad, de los subjetivos. Los mitos son aquellos conceptos que nuestro tatarabuelo nos inculcaron a nuestros abuelos, a nuestros papás y nuestros papás a nosotros. Y que en toda sociedad son increíbles, son múltiples y están bien arraigados en la cultura, en la idiosincrasia de cada uno de los habitantes de un país. Existen muchas creencias alrededor de los recién nacidos, sobre todo en los primeros tres meses de vida. Conozcamos qué piensa la población acerca de los mitos. Si lo miraba a alguien agitado, eso le podía hacerle daño y que le pusiera unas pulseritas de esos que venden en el mercado. Son baratitos, parece que si le funcionan pues a los niños. Y que eso le provoca al niño, ¿verdad? Que no puede dormir, le da pujo, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo sinceramente creo en Dios y yo no creo en esas cosas. Pues que se les cae la mollera, que tienen empachos de leche, que no creen que le pegan solo la gente, los borrachos, las miradas fuertes. No creen. Y aún ni los jóvenes ahora creen en eso. Solo lo que el médico dice. De que cuando tiene empuje hay que darles con la leche de uno materno en la espalda y que le salen espinillas negras. Eso es mentira. Eso no es cierto. El otro es también del sol. Tampoco creo eso. Mi hija yo la anduve todo el tiempo recién nacida en la calle y no me le dio nada de eso. La medicina actual no cree en el sol, no cree cuando un borracho mira a un niño, no cree en un empacho, no cree en la caída de la mollera. Entonces esos no son mitos, sino son cosas reales que se dan, que nuestros antepasados han convivido con ellas y nos han enseñado a través del tiempo esas situaciones con los niños. Dicen que a los niños, a veces los borrachos les pegan calor, que la gente agitada también les da calor, que los enferman, pero yo al momento no le he puesto nada al niño. Siempre está sanito. A continuación conoceremos a Diana Vélez. Ella es una joven de 18 años que habita en Ciudad Sandino y tiene un bebé nacido de apenas dos semanas. Ella nos cuenta cómo ha incorporado en su cuido los consejos que le da a su familia. Veamos. Diana Vélez ya tiene a su primer bebé y para ella hay recomendaciones médicas que no le parecen correctas. En el hospital me dijeron que no los fajara, que así lo mantuviera pues, durante tu vida que no los fajara, porque ya me regañaban cuando... Pero aquí ya cuando vino ya los fajé yo, después que bote el ombligo, sí. Para ella, las creencias de su familia son las más apropiadas para ejercerlas en el cuido de su bebé. Yo no la puedo sacar en la silla ahorita porque dicen que les da aire en los oídos o se pueden reventar también. Y también dicen que cuando la gente viene asoleada, anda con la menstruación, no la pueden ver porque dicen que les puede pegar pujo. Ella está clara de que algunos mitos no son correctos. Sin embargo, no cambia sus creencias. Por una parte, está bueno que uno crea también en los mitos, pero por otra parte, no. Uno que más tiene que pedirle consejos son a las mamás. Por lo menos a mi mamá yo le pregunto muchas cosas. De qué es bueno para la niña y qué no, porque ella no va a querer un daño para mi niña, porque es su sangre. Entonces, por una parte, mejor pedirle consejos a las madres, a sus mamás, porque ellas son las que más saben. ¡Gracias!